Un gran estreno, atención, porque llegaron los gorilas locos, aquí estamos maquillando a los malvados provocadores El popular brother Manuelito y Jesús, eso está listo, Jesús Durán A ver, atención, aquí lo estamos preparando el equipo de producción, la parte técnica cuadrando todo Más de seis cámaras, un despliegue técnico increíble, aquí vemos todo el equipo de Cafitel Y atención, estamos preparando a los gorilas que están en los pasillos, los valentinos dejaron una jaula tirada por ahí Y atención, los valentinos se encontraban en el canal y dejaron unos gorilas en la noche Atención, esto fue después de una reunión, arriba que la llamaron de portada en una reunión en la noche A la popular Mirla Fante Faría, atención, ya que te ríes, la caballota malvada de la jaula Dios, y viene la gente carminando, Dios, ¿qué pasa por ahí? ¿qué pasa por ahí? Dios, ay papaita, ¿qué pasa? Un gorila, se escapó Arranca Mirla Atención, Dios mío Y el gorila atrás Suéltame gorila Dios mío, Mirla sigue corriendo, qué presión Y le sale el otro malvado Dios mío, ay Dios mío Se empieza a atacar La buscan Dios, Mirla pega y grito Los gorilas locos atacando Otro gran estreno de qué locura, Mirla de Faría, Dios Ya, ya, vale, ya Estamos pasados al rato Aquí salimos Y llegamos, tranquila, Mirlita Tranquila, Mirla Tranquila, qué locura Dios, qué susto Somos de mentir Dios mío Bueno, malvado Ay, gorilas Corriste mucho Dios, malvado Dios, malvado Dios, malvado Está loco Los gorilas tienen que decir Dios, malvado Dios, malvado Dios, anda corriendo con los tacones Pero esto nos queda aquí, atención Porque Rafael Carrillo El popular palpado También actor cómico de A que te ríes No los jalamos tampoco en la noche Viene caminando el malvavisco Y le llama la atención la jaula Que dejaron los valentinos que andaban por ahí Los valentinos habían ido a la mañana para portadas Dios Y esto es en la noche La gente corriendo Un gorilas El popular condorito se queda viendo Dios, qué es esta Dios, el gorilas Dios, el gorilas Loco Mentira el libreto Dios Francisco reclama Te está tirando tu libreto por el suelo Dios mío El gorilas Suéletame, gorilas Y aquí vemos al malvado Arranca a correr Y le sale el otro gorila Dios, qué es esta rea Dios mío, atención Me recuerdo estos en la noche Los gorilas se escaparon de la jaula Que dejaron los valentinos Mira, pero se saca la correa ¿Cuál? Dios mío El entrenador El entrenador El cazador loco Indiana Jones Dios mío Dios mío Le empieza a dar Ataca Ahí vemos a la malvada Yarexie por allá También con la cámara Rocky También con una rata vagando ¿Eh, malvado? Te quiero oscura ¡Ay! ¡Dios! Bueno, a lo mismo Correa solo gorila ¿Está bien? Hasta el libre Hasta el libre Te lanzó Dios mío Los gorilas locos Hermano, aquí Mira, aquí tienes Todas tus cámaras ¿Qué pasó? Te preocupaste Me dice, bueno Y que a veces Estos pasos de gorila Por ahí sueldo Danos tu impresión Mano, adicuazado Me hice, me hice Se hizo Gracias, dos Tení un pañán Cuesto Opacho, opacho Dale, 천 Caíste Correal Caíste . .